Gracias. Hola, hola. Somos cuatro. Ahí vienen los demás. Ahora somos cinco, seis. Hola. Hola. Bueno, vamos a avanzar. Hola, profe. Hola. Pero vamos a avanzar porque el tiempo no nos espera. Y vamos a cantar a Nata. Nata, Nata, Nata. Nata, Nata, Nata. No, no, no. Pronto. Pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! ¡Gracias! 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 Pronto vendrá, pronto vendrá Pronto Jesús volverá Pronto vendrá, pronto vendrá Pronto Jesús volverá Pronto vendrá Pronto vendrá Pronto Jesús volverá Pronto vendrá Pronto vendrá Pronto Jesús volverá Pronto vendrá Pronto vendrá Pronto vendrá Profe, ¿ya ponemos presente? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Casi tardes, todavía falta. Profe, ¿sí todavía? Buenos días, profe. Profe, ¿vamos a poner presente? Buenos días, profe. Sí, sí se van a poner presente. Profe, ¿todavía es buenos días? Profe, ahorita nos ponemos presente, profe. Permítanme. Ok, vamos a orar. Cierra los ojitos, oramos. Nuestro Dios, en esta hora, te queremos agradecer porque estás con nosotros siempre. Si hay alguna petición en nuestro corazón, tú puedes responderla. Bendice a cada uno de los que nos encontramos aquí. También a nuestras familias. Prove, si necesitamos algo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hay que poner la asistencia. Ahí está. Profe, ¿quién fue el primero? No he visto quién es el primero. Profe, yo fui primero. Se me olvidó completar la palabra. Pueden. Aquí, aquí. Es que se me olvidó completar la palabra. Se me olvidó completar la palabra. Pero eso me parece seguro. Profe, este... Ahí estaba escuchando que alguien de fondo se escucha la canción de Maranata. Sí, Maranata. Tal vez es una hermana, tiene una hermana y escucha la música. Profe. Vale. Voy a tomar una foto también. Un mensaje triste. ¿Un mensaje triste? Sí, porque me pareció que nos mandó que no podía descansar, porque como mi papá es soldado, no puede andar ahí y está afuera de aquí, está en otro lugar. Pero me apareció, me dijo ayer que no podía dormir porque estaba buscando un niño que se extravió. Ay, tantos casos así. Niños que desaparecen. Pero bueno. Y pues mi peluche me está acompañando. Hay una niña de 17 años que se extravió y la encontré a su amor. Sí, 17 años. Bueno, algunos niños se encuentran, otros no, pero pues hay que orar por esas personas y cuidarnos nosotros. Bueno, vamos a iniciar. Fíjense que revisé sus trabajos ayer y acá me surgió una inquietud. Porque yo sé que es un tema, yo sé que es un tema que ustedes han visto, pero quiero tocarlo nuevamente porque es muy importante. Miren, revisé su trabajo que hicimos ayer de las palabras, el tipo de palabras. Es comprensión lectora, lo que hicimos ayer. Así que abran su libro, por favor. Lo mismo que hicimos con geografía, de revisar esto, es lo que vamos a hacer ahorita. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si no sabemos identificar las palabras, en primer lugar, si no sabemos separar en sílabas, pues se nos va a complicar identificar qué tipo de palabra es, si es aguda, si es grave, si es es drúcula. Miren, la característica de las palabras agudas es que en la última sílaba se acentúan y llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal, ¿verdad? A ver, aquí por favor, solo esperemos que no nos atracemos mucho, Kiana. ¿Cómo quedó Kiana? Camino, separado. Camino. Camino, ¿verdad? Ta-mi-no. ¿Y cuál es la sílaba que tiene más sonido? Mi. Mi. Entonces, acá debimos haber subrayado, encerrado, perdón, mi. ¿Verdad? Gracias, Kiana. Camila y Amile. A ver, por aquí voy a ir tomando participación. Ok. Todos tengan la oportunidad. Camila y Amile, ¿cómo quedó Suspiros? Suspiros. Suspiros. Ok. ¿Y cuál es la sílaba que se acentúa? Cami. Ya te me fuiste, no cierran su micrófono. ¿Cuál es la sílaba que se acentúa, Cami? Esto ya lo tienen en su libro. La pi. Pi. ¿Verdad? Ok. Precaución. Siguiente. Precaución. Y Marley. ¿Cómo quedó precaución, Marley? ¿Cuál fue la sílaba acentuada, Cami? Este, Marley. Siguiente. ¿Verdad? Ok. Tránsito. Gracias, Marley. Tránsito, Maite. ¿Cómo quedó, Maite? Se me mueven por aquí. A ver, permítanme un poquito. ¿Cierra por ahí el micrófono, Maite? ¿Cómo quedó precaución, Maite? Digo, tránsito. Es tránsito. No olvides cerrar tu micrófono, Maite. Tránsito. Tránsito. Sí. Tránsito. ¿Verdad? ¿Y cuál es la palabra acentuada, Maite? Cerraste tu micrófono. Tránsito. Donde está la tilde, ahí es la palabra acentuada. Renata. Renata. Libertad. ¿Cómo quedó libertad, Renata? Libertad. Libertad. ¿Y cuál es la sílaba acentuada? Tar. Tar, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y la última nos debió quedar gasolinera. Gas. La. 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 palabras en agudas graves y esdrújulas aquí es donde yo vi que no me dieron Renata tú fuiste la última, ¿verdad? participar ok, para ponerte aquí y participar Rodrigo bueno, no sé si si me escuchas Rodrigo, ok, es que estabas como congelado Rodrigo, las palabras agudas son las que tienen la acentuación en la última sílaba, dime ¿cuáles de estas palabras están encerradas en la última sílaba, Rodrigo? libertad libertad y y precaución y precaución ¿falta alguna o son todas? son todas son todas significa que estas dos palabras van aquí libertad y precaución no me va a entrar todo, así lo voy a lo voy a dejar así esas dos palabras son agudas las graves las sílabas graves se acentúan en la penúltima sílaba harín ¿cuáles de las palabras que están en el cuadernillo están encerradas en la penúltima sílaba? ¿en la grave profeta? sí, graves suspiros gasolinera y camino suspiros gasolinera y camino correcto por ahí vi que algunos pusieron célula este y otra palabra leí que no está en nuestro cuadernillo como que buscaron en internet palabras graves no íbamos a buscar en internet palabras graves de las que estaban en el cuadernillo las íbamos a ubicar entonces aquí es camino suspiros y gasolinera ¿son todas o falta alguna? son todas ¿verdad? ok entonces si vamos a la última parte de nuestra tablita que son las palabras esdrújulas y en las esdrújulas tenemos que se acentúan en la antepenúltima sílaba y en fernando ¿cuáles de las que están ahí? tránsito tránsito y son todas solo tránsito o falta alguna? solo tránsito solo tránsito ¿verdad? entonces acá es tránsito no olviden ponerle la tilde así nos debió quedar ¿sale? si no lo tenemos así entonces hay que corregir hay que borrar o agregar dependiendo muy bien entonces esto esto era lo que me interesaba si ustedes comprendieran que aquí es que iban a tomar palabras del mismo cuadernillo ¿verdad? ok estamos viendo los trayectos miren me preocupa me preocupa mucho voy a tomar nota mejor porque lo he repetido varias veces voy a tomar nota de aquellos que tienen camadita apagada hasta ahorita ni uno de sus papis de sus papás me ha dicho que tenga problemas con la cámara entonces no hay por qué tener camarita parada miren estamos hablando sobre el croquis y describir trayectos escuchen esta indicación para el día viernes el día viernes de esta semana vamos a entregar un trabajo que va a consistir en realizar un croquis y exponer el trayecto ¿está bien? ustedes van a grabarse o van a pedirle a algún familiar que los grabe que los grabe y ese video lo van a subir a Classroom o lo van a subir a Luz o dependiendo de la plataforma que usen para entregar trabajos donde van a exponer su croquis ¿está bien? lo pueden realizar en en la lista de útiles que yo compartí en agosto les pedí por ahí dos papeles cascarones ¿verdad? chiquitos así no sé cómo lo conozcan ustedes yo lo conozco como papel cascarón no recuerdo pero tiene otro nombre en uno de esos ustedes van a elaborar el croquis ¿vale? van a escoger fíjense bien van a escoger el croquis de un trayecto que esté cercano de a un lugar de su casa por ejemplo me voy a explicar aquí un poquito más todos vivimos en diferentes puntos de la ciudad van a escoger un lugar cercano a su casa pero que sea conocido a ver me gustaría escuchar aquí Michelle a ver Michelle ¿qué lugar de tu casa está cercano y que sientas tú que es conocido aquí en la ciudad? ¿mande conocido? la casa de mis familiares las tiendas pero nosotros no conocemos la casa de tus familiares trata de identificar un lugar así como conocido pues de la ciudad no sé si me explico por ejemplo yo mire yo vivo más o menos en el centro el lugar más conocido que está cerca de mi casa es el parque de la marimba si yo camino siete cuadras hacia el sur si camino siete cuadras hacia el sur llego al parque de la marimba y yo sé que el parque de la marimba la mayoría de ustedes ha escuchado o lo conoce ¿verdad? una escuela Ismael una escuela que se llama mi casa ok exacto si hay una escuela cerca de tu casa entonces el trayecto sería de tu casa a esa escuela aunque no sea la escuela a la que tú asiste ¿me explico? a ver otro ejemplo Ian no Ian Fernando ya participo a ver Ángel Santiago Ángel Santiago ¿qué lugar cerca de tu casa es conocido? puede ser conocido el arco de solaridad a ver no te escuché bien Infonair Solaridad es una colonia sí no no es a ver no sé si me explico es un lugar algún 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 este algún instituto algún parque no una colonia este así alguna escuela como dice Michelle sale por ejemplo profe aquí en mi casa hay un Oxxo que es muy conocido ok entonces de tu casa al Oxxo este Ana Camila yo cerca de la Plaza Ámbar muy bien la Plaza Ámbar está cerca de la casa de Camila entonces tú Camila tu croquis va a ser de tu casa a la Plaza Ámbar este Kiana si hay un Oxxo conocido ahí de tu casa al Oxxo este Michelle de tu casa a la escuela esa que está cerca de ahí si yo elaboro un croquis sería de mi casa el Parque de la Marimba ¿me explico? entonces vayan pensando ustedes de su casa a qué lugar es que van a hacer el croquis ¿está bien? esto se va a entregar el viernes no les estoy diciendo que es para hoy es para el viernes Eder te escucho no Ingrid por ahí tenías levantada la mano no te escucho Ingrid profe también mi casa está cerca de Plaza Ámbar ah pues también puede ser entonces tu casa a la Plaza Ámbar Dana Karen estás al revés hija no sé si no sé si tienes levantada la mano por ahí arregla tu cámara por favor este así como le diste que se volteara hazlo que regrese ahora Renata y con esto yo voy a pasar en casa en el zoológico porque yo vivo bien cerca del zoológico ah pues el trayecto va a ser de tu casa al zoológico y en ese papel o sea lo vamos a hacer y como que lo vamos a narrar nos van a grabar y como que lo vamos a narrar exacto ustedes lo van a dibujar y el video es describiendo el trayecto ok profe pero ahí en el papel cascarón vamos a dibujar o vamos a escribir algo el cascarón repito van a elaborar el profis en el papel cascarón ok cuaderno de español por favor para el viernes ¿verdad? para el viernes así es ok puntos a considerar cuaderno de español esto es muy importante ¿eso lo copiamos profe? sí claro que sí puntos a considerar para elaborar mi croquis bueno ¿qué es lo que ustedes tienen que ver que debe de llevar el croquis? estamos a 20 de octubre del año 2020 cuaderno de español ¿vale? para el día viernes la entrega del croquis ¿sabes de qué referencia? ¿de dónde comienza? de dónde inicia tu trayecto exacto ah estos son como los como cuando hicimos la exposición que íbamos a hacer de este de esta cosa de los pasos que vamos a hacer en nuestro papel cascarón no te entendí no te entendí no te entendí muy bien Renatica ay yo me entendí también yo no sabía qué decir o sea esto lo que está poniendo es como lo que vamos este no sé cómo decirlo lo que vas a considerar mi amor por eso el título es puntos a considerar para elaborar mi croquis ese es el título número uno marcar el punto de referencia donde inicia el trayecto en este caso todos el punto de referencia va a ser su casa de ahí va a iniciar el trayecto ¿sale? no obviamente pero va a ser un video que vamos a grabar para que se lo mostremos a ver voy a repetir esta misma indicación desde el inicio como si no hubiese dicho nada ¿sale? bueno escuchen para el día viernes ustedes van a elaborar un croquis el día viernes lo van a entregar ¿cómo lo van a entregar? se van a van a grabar un video donde van a exponer el trayecto de su croquis de la casa a algún lugar cerca de su casa que puede ser conocido yo les puse el ejemplo escuchen yo les puse el ejemplo de mi casa al parque de la marimba yo haría el croquis de mi casa al parque de la marimba el punto de referencia es mi casa obviamente para decir a mi casa tengo que poner la dirección de mi casa octava poniente entre séptima y octava noche ese es el punto de referencia ahí empieza mi trayecto y es lo que ustedes tienen que considerar ¿vale? bueno el punto número dos ¿qué otra cosa tengo que considerar? señalar el trayecto con líneas bueno por ahí en español en el libro de español vimos un trayecto ¿verdad? y uno de ellos aparecía con las líneas nosotros tenemos que marcar con líneas el trayecto con líneas o flechas ¿vale? aquí escribir el nombre completo de las calles y avenidas octava poniente o o bien podemos escribir abreviaturas en lugar de decir este avenida podemos utilizar la abreviatura de avenida ¿verdad? dijimos que las abreviaturas son muy útiles en los croquis así que aquí podemos utilizar las abreviaturas al momento de escribir el nombre de las calles en dado caso este punto el cuatro es en caso de que haya instituciones ahí cerca como ¿qué instituciones? como un seguro social o a lo mejor una iglesia agregar símbolos símbolos ok miren los que tienen ahí a la mano su libro de comprensión lectora en la parte de los recortables al final viene una sección de recortables aquí miren no sé si logran verme acá vienen estos símbolos dice recorta las señales y úsalas para hacer un croquis en una cartulina aquí dice que una cartulina pero estos símbolos los podemos utilizar ¿está bien? para elaborar pero si si no si no los requerimos no los recortamos o los tenemos que recortar no no si no los requieren pues no es necesario recortarlos digamos que no hay muchas cosas así en mi casa o sea no solo hay tiendas y el Oxxo ok tú en este caso Kiana tú puedes agregar un símbolo de las tiendas en lugar de escribir tienda de don de don Juan de don Juan exacto nada más le pones el símbolo en el croquis y en el lado debajo en una esquinita ahí explicas ese símbolo pertenece a la tienda de don Juan por ejemplo profe no lo encuentro en el libro no lo tienen profe yo no lo encuentro yo solo hay uno que es que dice agosto marzo noviembre junio y ahí son puras hojas blancas con rayas sí profe sí profe en serio no lo tienen ah no ya 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 la encontré ok profe ya la encontré profe ya la encontré muy bien yo no voy a recortar ninguno de estos profe porque si pasamos por algún hotel ahí está un restaurante pero profe yo no sé pero profe si estamos en la hacienda el croquis y hay como unos estos de estos símbolos lo lo pegamos donde está el símbolo para el camino profe ya no copié el punto 4 ya no copié el punto 4 ya no copié todo ahí está este sí los símbolos los símbolos se colocan en el croquis ahorita les voy a mostrar un ejemplo de dónde dónde colocamos los símbolos sale bueno a este en este día para mañana más tardar ustedes ya deben de tener bien definido de dónde a dónde va a ser el trayecto el croquis que ustedes van a elaborar sale listo de todas formas yo se los voy a compartir ahí voy a colocar la información en Classroom en Classroom o en Aluso profe yo no los voy a recortar los los símbolos ninguno no no profe qué página de eso lo están diciendo profe si es que está hablando un compañero y no respetan eso pues encienden el micrófono cuando alguien está hablando y pues ya cuando hablan dos al mismo tiempo yo no entiendo nada ok eso si alguien no alcanzó a escribirlo por ahí lo voy a colocar en Classroom y ya termina de hacerlo son los puntos que hay que considerar considerar al elaborar el croquis para el día viernes ok vamos a irnos nos quedan bien poquitos minutos pero vamos a irnos a el libro de CEP español de la CEP les voy a decir qué página viene una actividad que nos va a servir para darnos una idea cómo describir nuestro trayecto página 32 dice así descripción de un trayecto en parejas lean el siguiente ejemplo le tracen el croquis el trayecto se propone que se propone seguir perdón ok ahí le voy a pedir a quien ya tiene listo su libro para no este por ahí ocupar tiempo ya tenga listo su libro Dania Dania Romina a ver déjame ver si ya participaste Dania no Dania Romina por favor lee el trayecto Juan asiste donde dice Juan asiste Romy ¿profe qué página? no lo tienes listo todavía página 32 dice así Juan asiste a la escuela Benito Juárez y tendrá la celebración de fin de ciclo escolar Ana quiere asistir por tal motivo Juan le explica el trayecto que deben seguir llega a la plaza pública donde hay un kiosco entonces nos ubicamos ahí en donde está la plaza y el kiosco en la esquina de la plaza se encuentran las oficinas de gobierno y más adelante unos arcos en la calle paralela a los arcos es decir en esa calle está el hospital y a la derecha hay una papelería no muy grande camina una cuadra por esa calle dice la descripción donde está el banco da vuelta a la derecha y camina dos cuadras y nuevamente a la derecha en frente del deportivo está mi escuela entonces lo que vamos a realizar es con nuestro lápiz vamos a escribir el trayecto que nos marcó la descripción ¿está bien? este trayecto lo van a entregar junto con los apuntes que les compartí de lo que se debe de considerar ¿sale? marquen el trayecto entonces si es necesario vuelvan a realizar la lectura ¿qué página es? página 32 libro C página 32 libro C ahí está ¿sale? profe este o sea lo vamos a marcar así como con flechitas con flechitas o con líneas punteadas o con líneas punteadas pueden marcar el trayecto ¿sale? muy bien y se nos acabó el tiempo profe está aquí donde aquí donde cuando Juan estaba explicando ahí en el creo que vamos vamos a poner flechitas para donde este para llegar a su escuela perdón ahí te cerré Renata ese trayecto que nos compartió la lectura lo vamos a trazar nosotros con líneas punteadas o con flechas ¿cómo puede ser? en la página 30 perdón ahí vienen ejemplos miren en el croquis de Felipe viene el trayecto con líneas punteadas y con flechitas así lo pueden hacer ustedes y los símbolos ustedes lo encuentran ejemplos de símbolos en el croquis de Georgina aquí en la misma página esos son los símbolos y descripciones ¿sale? bueno si hay alguna duda por ahí me mandan un whatsapp de lo que quedó ahorita muy bien nos vemos las 12 40 nos vemos adiós bye bye